La cantante pop Belinda prácticamente ha estado en boca de todos, incluyendo al presidente de la república Andrés Manuel López Obrador. Durante la conferencia mañanera del día de hoy, el presidente se pronunció acerca de la deuda que Belinda tiene con el servicio de administración tributaria. La deuda asciende a más de 7.2 millones de pesos. El presidente de México aseguró que el gobierno mexicano no pretende agarrar a Belinda y llevársela a las instalaciones de las autoridades. Esto es al parecer contrario a lo que estaba sucediendo en otros sexenios. Frente a diversos medios de comunicación, el presidente de la república fue muy contundente al asegurar que no permitirá que existan privilegios fiscales durante su gobierno ante cualquier circunstancia, incluso si se trata de artistas, celebridades o personas públicas. Por esta razón las instancias correspondientes están buscando la manera en la que estas personas puedan pagar su deuda, sin llegar a pisar las instalaciones de las autoridades. Con sus propias palabras, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo lo siguiente, Yo pienso que se ha estado avanzando para que no haya privilegios fiscales. Antes era común perseguir o encartilar a artistas famosos y aparentar que se estaba combatiendo la evasión fiscal y a los de a mero arriba no se les tocaba. El mandatario explicó que en gobiernos anteriores, se solía presentar mucha más atención a los artistas que tenían este tipo de deudas que a otros empresarios cuyas deudas probablemente eran mayores. Mencionando específicamente el caso de Belinda, el presidente mencionó, hace como dos días salió lo de una cantante, Belinda, ella tiene un juicio en el SAT, ella lo está defendiendo, por eso no vamos a irnos sobre ella. Según se informó en el diario oficial de la federación, Belinda tiene una deuda derivada de un crédito fiscal por más de 7 millones, 235 mil, 769 pesos. El presidente de México afirmó que a pesar de que sí es una enorme cantidad de dinero, no puede ser comparada con el dinero que deben grandes corporativos que tienen presencia en nuestro país. En su conferencia mañanera, el presidente también agregó, un artista puede tener problemas con el SAT, pero nunca va a ser igual que las grandes corporaciones que dominaban, que prácticamente tenían secuestrado al gobierno y que no pagaban impuestos. Hasta este momento es importante mencionar que aún se desconoce en qué etapa del proceso se encuentra Belinda, pues tanto el SAT como la también actriz, al igual que sus representantes, han mantenido toda la información en privado. Además del monto que se debe de pagar, también se dio a conocer públicamente que la representante de sus trabajadores, Fabiola García López, tenía que presentarse en carácter de tercero interesado, ante la séptima sala regional, metropolitana durante los primeros 30 días. Desde la publicación en el diario oficial de la federación, para terminar acerca de este tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador también agregó que en su momento hubo grandes casos como el de Luis Miguel y Juan Gabriel, pero que únicamente ellos hicieron algo espectacular. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye!